Y nos vamos en vivo hasta Santa Cruz junto a nuestro compañero Gabriel Zurita. Gabriel, cuéntanos por favor qué es lo que está pasando a esta hora de la noche en Santa Cruz de la Sierra. Priscila, ¿cómo está? Buenas noches. Efectivamente, el Colegio de Abogados está realizando un acto por este Día Nacional de Abogados, este 12 de octubre. Y es por ello que en esta ocasión se le va a entregar un reconocimiento a la doctora Dolca Gómez, que ella es consejera del Consejo de la Magistratura. Y justamente yo me encuentro con ella. Doctora, buenas noches, por favor. ¿Va a recibir un reconocimiento el día de hoy, no? Buenas noches, sí. Aquí estamos en el Colegio de Abogados del Departamento de Santa Cruz. Bueno, hoy estamos prestos a recibir un reconocimiento por la labor y por la trayectoria que venimos realizando en el ámbito del derecho y principalmente en la justicia. ¿Qué le parece? ¿Cómo va el trabajo, doctora? ¿Esto incentiva a seguir trabajando en la magistratura? Por supuesto. Bueno, el que se reconozca a una mujer cruceña, la única mujer del Consejo de la Magistratura, hace de que me sienta motivada para continuar realizando la labor que lo he venido realizando desde principios de enero cuando asumí como consejera de la magistratura. Porque tenemos grandes retos, grandes compromisos con el pueblo para dar mejor o mayor acceso a la justicia, transparente, rápida, eficaz y con mucha transparencia. ¿Cómo avanza? ¿Qué se viene de aquí adelante en la magistratura? Bueno, en el Consejo de la Magistratura venimos trabajando de manera incansable. Hoy hemos estado en la ciudad de Cochabamba, todo el día en un congreso de la Escuela de Jueces, para evaluar cómo está la formación de los jueces y cómo se están desempeñando actualmente. Así también en Cochabamba hemos presentado al pueblo de Cochabamba el REJAPFAS, este servicio que antes demoraba más de una semana, ahora en menos de cinco minutos pueden obtener este trámite los cochabambinos. ¿Agradecida, no, por este reconocimiento? Yo soy bastante agradecida y eso hace de que mi persona renueve el compromiso de trabajar de manera incansable por la sociedad cruceña y boliviana. Priscila, justamente aprovechamos para felicitar a la doctora Adolka Gómez que está recibiendo este reconocimiento, como también a todos los abogados, ¿no? Este 12 de octubre, Día Nacional de los Abogados. Y esta es la información que tenemos, Priscila, en este acto especial que se está realizando aquí en el Colegio de Abogados de Santa Cruz. Con esta información retornamos al estudio, Priscila. Gracias, Gabriel, y gracias por recordarnos la fecha, 12 de octubre. Felicidades a todos los abogados, a los colegas que día a día tienen que lograr que la justicia mejore, porque los abogados son parte también de este sistema y apoyar a que haya cambios fundamentales.